Así toca y toca Brasil con pasos críos, ahora se mete en el territorio de la Argentina La juega a la izquierda para que la reciba Marcelo Hoy está Marcelo tocándole para Neymar Se viene Brasil, pay attention please, se viene Brasil, pay attention please ¿Qué pedazo de gol acaba de hacer este muñeco? ¿Qué pedazo de gol acaba de hacer este muñeco? ¿Qué pedazo de gol acaba de hacer Coutinho, por el amor de Dios? ¿Qué pedazo de gol acaba de hacer Coutinho? Al mejor estilo brasileño Un gol extraordinario, un gol brasileño Un gol con la calidad del jugador brasileño, por el amor de Dios Si me escumete la cocha Ah, si me escumete la cocha Me esbate tropo tropo lo cuore de saber que quizá nos quedamos afuera del Mundial, eh Llamamelo a Bubi Llamamelo a Bubi Y se terminó la cuarentena Llamamelo a Bubi Llamamelo a Bubi ¡Ganó la pelota Brasilia! ¿Qué pedazo de gol acaba de hacer Coutinho? Gano la pelota Coutinho, Coutinho para Neymar ¡Neymar! ¡Se me escumete la copia de los papeles! ¡Trope otro polo cuore! ¡No podamos! ¡Brasil es el mejor equipo de Sudamérica, amigos! ¡El de Brasil lo hizo Neymar 2-0! ¡Gana Brasil! Argentina defiende mal Ataca mal Y le va muy mal No digo que Vardeo, ni a Messi, ni a Güero Pero realmente a la selección Le aportan muchísimo menos que a sus clubes Yo no sé dónde está la falla Ay Por Dios Ay 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 Como cuando vas al proctólogo, ¿no? 3 a 0 gana Brasil Lo hizo Paulinho Muchachos, que no termine esto en vergüenza Realmente Argentina marca Muy, muy Muy, muy Muy, muy Muy, muy Muy, muy Muy, muy Muy Muy